¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a la presente emisión de Reporte a través de TeleSol, la imagen de Sucre. Les saluda Javier José Ramos, a continuación las informaciones más resaltantes del día. ¿Qué tal amigas y amigos? No es normal que tengamos casi 100 fallecidos o más de 100 fallecidos de bebés recién nacidos en este hospital. Venimos a buscar las explicaciones. Estuvimos en una inspección por el hospital, encontramos uno, carencia de insumos, no hay antibióticos, no hay material médico quirúrgico en el hospital. Dos, encontramos lo que es un cementerio de incubadoras y de equipos médicos. Tres, encontramos que hay un solo ventilador para todos los niños que lleguen al hospital, lo que coloca a los médicos en una situación de tener que decidir a qué niño conectan a quién no. No, yo debo aclarar que nosotros los médicos no decidimos quién vive y quién no vive, eso lo decide Dios. Nuestro trabajo es brindar las condiciones para salvar a los pacientes. Este hospital sin duda está en unas condiciones deprolables. En lo que hemos visto hasta ahora, estuvimos en la sala de quimioterapia infantil unos pequeños angelitos que no tienen ni idea de la política, que no tienen ni idea de quién es el presidente, que no tienen ni idea de lo que pasa en este país. Tienen que sufrir el drama de no recibir quimioterapia, de tener que estar en salas contaminadas y tener que perder su vida por falta de material médico quirúrgico. Acá hacen una denuncia, una señora acá, que no le ponen la quimioterapia porque no hay aire acondicionado. Es justo que una mujer que ya está luchando en contra del cáncer tenga que luchar también por un aire acondicionado, que vaya a perder su vida, que vaya a avanzar su enfermedad porque no hay un simple aire acondicionado. Vemos igual el colapso de la emergencia, con la cual vamos a terminar el recorrido, el colapso que vive la emergencia de su hospital. En el hospital vemos de igual manera como no hay laboratorio, como no hay rayos X, como no hay tomógrafos. Es decir, que el que no tiene plata, el que no tiene cómo pagar, se muere, pierde su vida. Y esa es la verdad que estamos denunciando. Esa es la verdad que venimos a hablar en este hospital. Toda esta condición, y aquí lo anuncio públicamente, será discutido el día miércoles en la comisión, producto de la petición, es necesario que el presidente de Fundasalud sea interpelado. Nosotros en los próximos días vamos a interpelar al gobernador del estado, debemos interpelar y pedir una explicación de justicia a lo que pasa en este hospital y a lo que pasa en el estado Sucre. El estado Sucre es un estado que se encuentra abandonado en todos los sectores, pero que indudablemente una de las cosas que está abandonada en este estado por sobre todo es la salud. Este hospital universitario se encuentra al igual que el hospital de Carupano, donde vamos a ir en horas de la tarde. La verdad que es alarmante, es inexplicable ver la situación del hospital de Cumaná. Ver el área neonatal, donde ayer nada más, solo en un día, fallecieron cinco neonatos, donde solo este año van 96 niños fallecidos, donde el año pasado 296 niños perdieron la vida, acabando de nacer, acabando de medir el mundo y que en este país no se le garantice lo que por constitucionalidad se le debe garantizar, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Lamentablemente, en este estado padecen los niños como padecen los adultos. Ahí estuvimos en la sala de diálisis, donde a los pacientes se les da dos horas de diálisis cuando deben ser cuatro por el número de pacientes, 38 pacientes diarios. Y no hay respuesta para los pacientes ni los de diálisis, ni para los neonatos, ni hay respuesta para la cantidad de gente que están en eso que llaman ellos la emergencia del hospital de Cumaná, que no es otra cosa sino que es un depósito de seres humanos vivos, que ahí están tirados en camillas, tirados algunos en sillas que traen de su casa, en sillas de extensión y sin ningún tipo de atención. Constatando lo que ya conocíamos, lo que los pacientes, los trabajadores, los médicos, las enfermeras nos abordan y nos dicen todos los días. La situación del hospital, la situación de los ambulatorios del estado de Sucre, que están en una situación de colapso. Ya el pueblo no aguanta esta situación. Están matando al pueblo del estado de Sucre y de Venezuela porque los reales para la salud se los robaron. Estos ladrones se llevaron la plata y es por eso que estamos viviendo la situación que estamos padeciendo con la emergencia del hospital de Cumaná y así todo el sistema de salud, tanto del estado de Sucre como de Cumaná. Igualmente hemos podido constatar la situación de los neonatos. 96 neonatos han padecido la muerte este año, 34 el mes pasado y 5 un solo día. Hemos constatado la situación de la diálisis. Rata, gato, cucarachas que contaminan el ambiente y crean las condiciones para la muerte de los pacientes. Nosotros nos sumamos y por supuesto vamos a apoyar la votación para que sea interpelado el gobernador del estado de Sucre como responsable principal de la situación de la salud. Yo tengo un niño con gripe, yo tengo que travesar de otra cosa porque tengo un niño de 9 meses con gripe, he ido para Marihuitar, para San Antonio, para Cariaco, para Carú, para... No hay medicamento para niños, no hay rayos X, no hay... Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esta situación? Nuestro niño se nos muere, ¿cómo nos vamos a hacer nosotros que somos madres? Ah, nosotros le pedimos aplicación sobre nuestros pacientes y no nos dicen nada, todos lo hacen ahí adentro, es secreto. Ah, mi solvino ingresó aquí solamente con gripe y ha empeorado, estaba el cuidado intensivo, ahora lo pasaron para cuidados intensivos, 5 días nada más para empeorar. Ah, teniendo tratamiento no es posible, aquí no hay suero, no hay escar, no hay aire acondicionado, no hay el líquido necesario para limpiar esa unidad. Ah, no hay el quique, se necesita para entrar ahí adentro, no hay tapabocas, no hay nada. Ah, están practicando con nuestros bebés, dejándonos morir, nadie nos dice nada, todos lo hacen oculto allá adentro. Encontramos en el rectorado de la Universidad de Oriente los trabajadores obreros y el personal administrativo en un acto de protesta en función de que hasta la fecha de hoy, la segunda quincena del mes de marzo no ha sido cancelada, el sexta ticket del mes de marzo tampoco ha sido cancelado y hay un retraso también en lo que es el fideicomiso y el 8.5 del personal administrativo. Nosotros estamos haciéndole un exhorto al Gobierno Nacional para que envíe lo más pronto posible los recursos a las universidades para evitar este tipo de situación que nos llevan a tener a nuestras familias sufriendo calamidades, ya que el sustento de nuestros hogares no llega a tiempo, pues, y lo que nos trae algunas dificultades para mantener activa nuestra situación laboral. Nosotros, de no recibir los recursos de la Universidad de Oriente, nosotros vamos a seguir con este tipo de acciones hasta tanto el Gobierno Nacional honre los compromisos con la Universidad de Oriente. Es de hacer notar que al mismo momento se están realizando esta misma protesta en los cinco núcleos y sus extensiones de la Universidad de Oriente para que el Gobierno Nacional abra los ojos y de una vez por todas se ponga al día con las universidades del país. En el día de ayer estuve visitando varios municipios de Paria. En verdad me siento contrariado porque la gente de Paria está desesperanzada, triste, sus rostros hablan por sí solos y todo lo que nos preguntan es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta situación? ¿Qué van a hacer ustedes? Y nosotros, en verdad, estamos pensando muy bien cuál es el rumbo que tiene que tomar el país ante un Gobierno que en este momento está cerrando todas las posibilidades democráticas, las posibilidades electorales que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde hace dos meses se está pidiendo que el CNE fije ya la fecha de referéndum y el CNE ni siquiera ha respondido esta solicitud que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática. También lo ha hecho Caprile. Bueno, y no sabemos en este momento cuál es la decisión que va a tomar el Consejo Nacional Electoral. Y de otra parte, quiero decir, pues, que mientras exista el Tribunal Supremo de Chávez o chavista, el Tribunal Supremo chavista o madurista en Venezuela, yo creo que todas las leyes que se produzcan desde la Asamblea Nacional por allí no van a pasar. Ya el presidente de la República vetó prácticamente, no tiene derecho a veto, pero ya vetó la ley de amnistía mientras la Internacional Socialista y otros países le están pidiendo que apruebe la ley de amnistía para que sean puestos en libertad los presos de conciencia que están en este momento, como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, los estudiantes detenidos en la tumba y muchos presos políticos. Ramón Martínez, que es un exiliado político que en el Estado de Sucre lo estamos esperando porque es un hombre que tiene acá en el Estado un liderazgo sembrado en Sucre. Después de, como ya es conocimiento público, después de tener casi un mes y una semana de paralización, después de todos los movimientos que se hizo en pro de soltar al gobierno de que enviara la materia prima, recordemos que la materia prima del trigo no se procesa aquí en el país, es una materia prima importada. Se hicieron los anuncios por parte del ministro Marco Torre, donde efectivamente empezaron a llegar 2.000 toneladas que llegaron del puerto de La Guayra por carretera y luego se sumó 5.500 toneladas que abarcaron aquí en Puerto de Sucre una semana antes del asunto de Semana Santa, lo que hace una totalidad de 7.500 toneladas de trigo con la cual pudimos arrancar a partir del 14 del mes pasado con una productividad casi del 80%. Recordemos que por los días que estuvo paralizada la planta, bueno, siempre salen los problemas técnicos y bueno, estamos procesando. Actualmente ya contamos con casi 4.000 toneladas en los que nos queda, que eso nos da una productividad alrededor de casi 20 para 20 días, en lo cual también, bueno, estamos también ahorita alarmados porque hasta el momento no se ha escuchado el arribo de otras toneladas de trigo. Según los compañeros de Puerto Sucre no tienen informaciones ni siquiera de que estén aguas internacionales, así que suponemos que después que pasen estos 20 días aproximadamente volvamos de nuevamente a estar en la crisis del desabastecimiento de todos los derivados de estos productos. Movimiento de Trabajadores que hace más de tres años tenemos una lucha en la calle por la dignificación y la normalización de todos los trabajadores. Solamente se han normalizado 611 trabajadores. Queremos que se normalicen los 2.000 y tantos que faltan. Nosotros no necesitamos en este momento los 200 cargos que tiene el ciudadano gobernador como presidente de la institución en sus manos. Solamente necesitamos que se normalicen los 2.000 y pico de trabajadores que quedan pendientes. ¿Por qué? Porque con 200 cargos no se va a realizar lo que desean los trabajadores. Aparte de eso, ya esas nóminas están. Ya ellos tienen, cuando nosotros decimos que es una normalización es porque nosotros cobramos los contratados con todos los beneficios que tienen los fijos. Solamente lo que falta es un código nómina para esos trabajadores. Y en este momento estamos acá acompañando y esperando que se acerquen a las personalidades que vienen porque nosotros como organización, como movimiento, vamos a estar con ellos, apoyándolos porque ya tenemos tres años en una mesa tripartista con los trabajadores, fundación y ministerio. Y actualmente con los gremios, con los médicos. Es decir, que nosotros todavía no nos hemos desarticulado de lo que estamos y seguimos en la espera de que el ciudadano gobernador resuelva que tantas cartas que ha firmado y ha dado documento de fe de que él quiere que nosotros pasemos al ministerio, pero todavía no se ha ejecutado nada. Necesitamos que ejecute ese señor gobernador. Hoy en día estamos a esperar a espera del diputado José Manuel Olivares, quien dirige la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Hace 15 días estuvimos en Caracas convocados por ellos mismos, todos los presidentes del colegio, para conocer de viva voz la situación por la cual se están atravesando los diferentes centros ambulatorios y hospitalarios del país. Hoy día se nos apersona aquí al hospital y es propicia la oportunidad para que de alguna manera solicitarle y que contribuya desde su alto cargo a la solución de los múltiples problemas que padece hoy nuestro hospital, nuestro principal centro hospitalario, el Antonio Patricio de Alcalá. Todos los servicios tienen problemas, los servicios, hay falta de equipo, no hay insumos, y no solamente eso, sino también hay problemas con personal, hay deficiencia y muchos ya los salarios también, que también es un punto que hay que sacarlo, aunque nos digan por ahí que no debemos hablar, pero hay que hablar del salario porque somos personas asalariadas. Hoy día el médico es un asalariado, su sueldo no le alcanza para cubrir las necesidades básicas de su familia, no tiene calidad de vida. Un sueldo de 10.000 bolívares, de 12.000 bolívares que tiene el interno, no le es suficiente para que en este país con un índice inflacionario, hiperinflacionario que estamos viviendo actualmente, podamos vivir ni siquiera con 30.000 bolívares. Realmente es importante esta visita que se nos va a hacer hoy acá a Cumaná. El Estado Sucre está pasando igual que el resto del país, situaciones críticas y lo más importante en la salud. Un país sin salud considero que es un país de los peores, un país de los más muertos que pueden existir. Es por eso que esperamos con muchas ganas, mucho entusiasmo la presencia de estos diputados para que conozcan la realidad que estamos viviendo en salud en Cumaná y en el resto del Estado. El Hospital Antonio Patricio Alcalá, Hospital Universitario, que debería ser ejemplo de todos los hospitales del oriente, está viviendo las peores crisis de toda su existencia. Ya va. Realmente vamos a esperar a esta comisión porque son los que nos van a ayudar a proporcionar, a mejorar la calidad de atención que deben tener los usuarios, la calidad de vida que debemos tener cada uno de los trabajadores. Señores, la salud es un problema de todos y es de todos, también es de la Asamblea Nacional y del Presidente de la República ya que el ciudadano gobernador no le... Bueno, en estos momentos estamos haciendo este acto de protesta debido a que la inegligencia de las autoridades para pedir los recursos para el pago del personal obrero, esos son los recursos que se tenían que haber pedido desde hace tres semanas y hasta la fecha nos hemos enterado de que eso se pidió el día viernes en la tarde. Entonces, no puede ser posible que si el Gobierno Nacional para honrar con estos compromisos con los personal obrero pidan una data, las autoridades de aquí del núcleo y del restaurado hagan un trabajo de que nos acorde con el pago de la quincena. Entonces, estamos haciendo este acto aquí para que las autoridades tengan más compromiso con el personal obrero para cumplir con el beneficio. Esta es una propuesta de trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo sobre las distintas problemáticas sociales que tiene la comunidad. En este caso particular vamos a tratar el tema de la violencia y hemos contado con la presencia del doctor Roberto Briseño León, presidente del Observatorio Ministerio de Violencia, quien va a disertar sobre el tema de la inseguridad ciudadana, el delito organizado y en líneas generales toda la panorámica de lo que está sucediendo con este fenómeno tan desarrollado y acelerado que está en todos los espacios y en todos los estratos de nuestra Venezuela de hoy. Y muy particularmente en el Estado Sucre donde ha tenido dimensiones muy altas en los últimos tiempos y por ese sentido tenemos que querer que la universidad desde esa perspectiva de visión de formación de aporte traiga una visión distinta una visión una visión formativa una visión académica que permita cuantificar ese nivel de esa problemática de violencia en el país. Ahorita nos encontramos acá con un grupo de trabajadores y un grupo de compañeros sindicalistas que estamos dando aquí claro de la llamada al defensor del pueblo de la ciudad de Cumaná el cual nos informó hace rato que estará acá dentro de pocos minutos porque está resolviendo un problema en la clínica San Vicente y en breve estar aquí para hacer una reunión previa con el director de acá de la inspector de la inspector de la cumaná debido a que ya tenemos tres meses aquí con la inspector de la cúmula sin inspector del trabajo nosotros hacemos el llamado al ministro del trabajo a que haga también acto de presencia y esté pendiente de que nosotros ya los trabajadores estamos siendo afectados por esta situación de que tenemos ya aproximadamente tres, cuatro meses sin inspector del trabajo y las empresas están dando la tarea de despedir a muchas personas por el hecho el simple hecho de que aquí no tenemos un inspector del trabajo nosotros estamos decidiendo en el día de hoy públicamente de que se designe un inspector del trabajo urgentemente para acabar así las corrupciones que hay con las inspectorías del trabajo con todos los entes públicos que están así y que de una buena vez las inspector de trabajo no tengan que ver con ningún gobernador que no se atenga a mandato de un arcarde ni mucho menos ellos tienen que trabajar en base a las leyes y eso es lo que estamos pidiendo ahorita acá los trabajadores en el estado Sucre estamos aquí en esta mañana protestando porque quieren cerrar nuestro empleo y prácticamente sin decirnos nada de la noche a la mañana hacen una reunión y nos dicen que van a cerrar la clínica y que nosotros los empleados nos vamos a quedar sin quincena y según por cuatro meses dicen ellos bueno aquí el año pasado cerraron ese cafetín que está ahí enfrente dicen ellos que lo iban a cerrar por mes y medio por mes y medio y duró año y medio sin construir ese cafetín año y medio ahora dicen que van a cerrar la emergencia por cuatro meses y no sabemos porque no vemos material no vemos trabajadores lo primero que pensaron aquí que van a cerrar este frente van a cerrar el frente van a poner un portón allí porque quizás no quieren que nadie pase porque ha pasado otras cosas otras veces son testigos de eso que han botado trabajadores aquí y después le dicen a los vigilantes que no deben pasar el trabajador para allá adentro nosotros tenemos derechos estamos por nuestros derechos estamos reclamando porque no podemos tenemos toda la mayoría de este grupo de personas que están aquí tienen a su familia y no tienen otro empleo ¿cómo vamos a hacer? hoy estamos en un acto de protesta conjuntamente con los trabajadores de emergencia de la Cine de San Vicente de Pabul en vista de que la junta directiva de esta institución pretende cerrar esta área por un lapso de 120 días situación que vemos desde el punto de vista comunitario que se va a dejar prestar un servicio a la comunidad vulnerando los derechos del acceso a la salud y situación que vemos con mucha preocupación entendemos que la junta directiva tiene que adecuar a la parte de emergencia para que la misma preste un buen servicio de acuerdo a la exigencia sanitaria pero lo que no estamos de acuerdo es que habiendo otras áreas las cuales puede reubicar el servicio de emergencia no se le haga nosotros vemos en profundidad analizando pues la si se quiere la problemática que está viviendo la clínica en los últimos meses vemos que poco a poco se han ido cercenando ciertos servicios de prestación de asistencia a la comunidad lo cual nos hace presumir que se está generando un cierre técnico o una quiebra determinada situación esta que nosotros como Contraloría Social de la comunidad vamos a ejercer las acciones de control a fin de determinar y si hay que viabilizar y apoyar a la Junta Directiva para buscar recursos como fundación lo haga hacemos una pausa al regreso de información nacional